Pero ni muerto. Yo sé que un día de estos vas a conocer a otra chava y te vas a enamorar de ella. No, Tania. Graciela es mi vida. Entiéndelo, Ángel, por favor. Por esta que la chela jamás te va a pelar en la vida. ¡Tania! ¡Me ayúdame un dios de monstruo! ¡Yo soy la mujer más! Perdón. No, no, no importa. Yo ya me iba. No, Ángel. Yo quería decirte que...